¡Ayoria de Leo! ¿Dónde están Saga y los otros dos? ¿Saga y los otros dos? Saga, Kamos y Shura, los traidores, ¿pasaron por aquí o no? No lo sé. No importa quiénes sean. ¿Ustedes creen que dejaría pasar al enemigo por esta casa? Entonces dime a qué casas se han teletransportado. Eso es imposible. ¿Qué? Incluso para Mu, quien posee los poderes psicoquinéticos más fuertes, teletransportarse a alguna de las casas le resulta imposible. Desde la época del mito, el cosmo de Atena ha sellado el santuario. Todo aquel que pretenda atravesar el santuario no tiene otra opción más que hacerlo a pie, y eso incluye a aquellos con poderes psicoquinéticos. Si eso es verdad, entonces quiero saber dónde están Saga y los otros. Quiero saber por qué te preocupas tanto por ellos. Nosotros los espectros sospechamos de Saga y los otros dos desde el principio. Por lo cual, tenemos que vigilarlos hasta que maten a Atena. Ya veo. Así que nada más los han estado vigilando. ¡Ya que lo sabes, fuera de nuestro camino! Vaya, qué corteses. Ahora díganme qué les hace pensar que será así de fácil cruzar esta casa de Leo. Escuchen el rugido del león. ¡Lámparo, el lámpago! ¡Lámparo, el lámpago! ¿Qué fue lo que sucedió? ¡El resplandor acabó con cinco espectros de un solo golpe! Ya se los dije. Ningún enemigo pasará por esta casa de Leo, y si aún así lo intentan... ...sus vidas corren un grave peligro de muerte. Es demasiado fuerte para nosotros. ¡Ayoria de Leo! ¡Es como un león dorado que nos enseña sus colmillos! Si tratamos de seguir nuestro camino, nos lanzará ese relámpago otra vez. ¡Nos matará! ¡ róbando! ¡Lostra, las que nos han torturado!